A ver si sale Con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco reñones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ellas dicen que dejo la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Que palabras tan crueles ni Que manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Yo no sé qué le llamará en el mundo sin mí Y yo bajo en el fondo del vicio Quedó compadres No quedó muy bien Pero más o menos Sacamos una gatita a miar No quedó un dolor